¡Suscríbete al canal! Bueno, muy bien, le sacaron, hablando de Echando, le sacaron la tarjeta roja a Peñarol. Era obvio que la situación en Paraguay iba a ser de tablas. Hablando en términos ajedecísticos, tablas se iba a dar, y por las acciones obvias, donde empataran, los dos estaban clasificados, evidentemente. No les costaba nada darle un puntito. De repente, deportivamente, puede resultar una situación bastante complicada, pero los puntos se ganan en la cancha, uno no puede estar dependiendo de otro. Y Peñarol dependió, no solamente en esta oportunidad, sino también dependió, durante el fin de semana pasado o anterior, mejor dicho, de Danubio. Para que Nacional, justamente, no conquistara el campeonato, debía perder frente a Ganubio. O sea, como usted me está diciendo, Peñarol siempre está dependiendo de lo demás. Está en independencia, en función de dependencia. Y entonces, evidentemente, la realidad se dio de bruces contra las aspiraciones de una cesta que pensaban que a través de la quinta, de frutas y verduras, yo para eso siempre me voy a cuento a Miguel. Vaya, voy a cuento a Miguel, ahí va, y ya mete el chico en el pase. La oportunidad para el cuento todo de Silveira. Y en este caso, Libertad, lo dejó en Libertad de Acción a Peñarol. Ahí va, para que siguiera para la sudamericana. O sea, le dio el pase directo a la sudamericana. ¿Cómo vio el partido de Paraguay, Toto? Bueno, yo creo que allí prácticamente salvo un tiro libre, que pegó en el horizontal. Pero después fue un error, ¿eh? Por parte, sí, se ve que el tipo tiró con los ojos cerrados. Después, observando detenidamente, le pegó con los ojos cerrados y la pelota casi entra, casi entra, ¿eh? Por una equivocación. El tío que se armaba, que entraba, ¿eh? Se armaba un problema de aquellos, un matute de aquellos, evidentemente, más y menos en Paraguay, si es el este. Le entiendo, le entiendo. Pero en este caso, la Asunción, ¿verdad? Y eso, naturalmente, no se iba a dar... Estaba previsto de que, evidentemente, empataran o perdiera Libertad. Me parece que venía por ese lado la cosa. Yo coincido 100% con el doctor Lechandi. Sí, y ahora vamos a ver qué pasa con Nacional, ¿verdad? Eh, la Asunción... Contra estudiantes, ¿verdad? Eh, era un partido difícil, pero en Nacional ha tenido armas. Eh, eh, desde el punto de vista futbolístico... Para el lío que hay con los estudiantes, mientras no le hagan un simulato de secuestro ahí... Sí, hubo una arma buena, pero las armas, las armas como buenos estudiantes que tiene, ¿verdad? Lo tiene Nacional, en ese caso, para poder obtener un resultado favorable. No olvidemos que empatando, Nacional sale... Se clasifica, evidentemente. Este, el lado único que tendría que tener es que perdía Nacional, ¿verdad? Eh, este... Ajá. Y bueno, en ese caso, yo creo que Nacional está en condiciones de poder responder a su juego que ha venido desarrollando. Eh, contra Santos acá. ¿Y qué dice Alberto Sin Sol? ¿Se calentó con el partido en Paraguay? ¿Y cómo va a poner el lugar a calentar? ¡Siempre arreglo! ¡Es verdad! Es raro que no se caliente con algo. Pero, 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 y, ¿qué me vienen a decir las cosas? Sí, sí, ya se sabe. Y bueno, y Palacio demostró abiertamente que es titular. Sí. Y bueno, y Ramón lo oponía, no lo oponía, no lo oponía. Pero, para mí, el problema se suscitó. ¿Sabés dónde se suscitó? ¿Dónde se suscitó el problema? Se suscitó acá en Paraguay, con libertad. El segundo tiempo tuvo que entrar al Palacio y Fidel Martínez. ¿Usted dice? ¡Sí, claro! Está en la etapa del libro, como dice Rubio. ¡Es la verdad! Yo ahora le voy a hacer una pregunta que... En cualquier momento se viene Rubio. Sí, ahí hay cola, hay cola acá para... ¡Fenómeno! ¡Es un fenómeno! No, yo digo, este, a Nacional, que juega ahora... ¿Usted cree que le dan los números, contador Astori? Bueno, yo considero que habría que analizar muy bien el déficit fiscal que tiene Nacional. Que tiene Nacional, sí. Y tratar de poder, por lo menos, hacer una emisión de bonos con los socios, para que los socios puedan tener la oportunidad de, si quieren, con el club de sus amores, pagar una cuota extra... Y seguir de largo, ¿no? Y a los efectos, justamente, de equilibrar el presupuesto, porque esto es una tarea muy importante. No obstante, no es un dato menor, Nacional tiene la oportunidad de, si pasa a la siguiente fase, de cobrar unos buenos millones de dólares. Y eso le permitiría, exactamente, lograr el punto de equilibrio, no solamente con el tipo de cambio, que es un gran tipo, y cuando hacen un cambio... Sí. Evidentemente, si entra ese cambio... Hay que hacer bien los cambios, sí. Claro, hay que hacer bien los cambios como para que ingresen sin problema, que no haya problema de valvulina para los cambios, y eso le permite tener un ahorro monetario importante. Porque si no, las tazas suben. Ajá. Si suben las tazas, ¿suben qué? Los tazones. Y los platos que van abajo suben también. Y los platos suben también, y hasta los pocillos. Claro. Porque los pocillos también tienen, son tazas de pequeña dimensión, como el porteño, ¿cuál es el hermano menor del porteño? El miñón. Ah, claro. Claro, es el porteñito, ¿verdad? Exacto. Claro, es el más pequeño. Y ahora voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con la seguridad, Diego Peñarol, por el partido anterior, lo multaron con 8.000 dólares. ¿Cómo va a estar la seguridad en el partido que le resta jugar a Nacional? Le pregunto al ministro Bonomi. Bueno, vamos a enviar a todos los componentes de la Guardia Republicana de la Argentina, a los aspectos de poder obtener unos buenos resultados en el ámbito de seguridad, coordinando con la gente. ¿Cuántos policías que enviarían a Argentina? De la Policía Federal. Y 24.000 policías. ¿Cómo 24.000 policías? Si van a guardar todo. Pero le van a llenar el estadio de policías. Y bueno, uno siempre tiene que tener la idea de cubrir todos los sectores. Evitar una situación. 24.000 pacientes. Esa naturaleza para que, en definitiva, haya una seguridad total. O sea, los diferentes parciales que van de Nacional a verlo al equipo tengan la seguridad suficiente. O sea, vamos a meter 24.000 funcionarios en la tribuna junto con los de la Policía Federal. En total van a ser 35.000. Ahora le hago otra pregunta, pero que tiene que ver con el campeonato de acá. No fue muy bien vista la medida de sacar a la policía de las canchas. ¿Cuál sería la siguiente medida ahora, para evitar la violencia? Sí, para evitar la violencia vamos a sacar al público de las canchas. ¿Al público también? Claro, para que jueguen sin público. Entonces, en definitiva, hay una paz total. Paz y armonía. Por lo menos lío no van a haber. Dentro del estadio no van a haber ni policía ni público. Y eso supone una medida de madurez que la gente debe interpretar como lógica. Vamos a poner fuera de las canchas monitores gigantes para que lo vean de afuera del estadio. Para evitar, por ejemplo, lo que pasó con Peñarote. Claro, por supuesto. La gente va a estar afuera del estadio y andando por televisión. Y también cuida el bolsillo de las instituciones. Eso es lo que nosotros buscamos. O sea, que hay un cuidado en los bolsillos de las instituciones, porque si no los costos son demasiadas. Ajá. Para ver con los 24.000 policías vamos a hacerle un precio móvil. Así que no va a tener problema. Le hacen un arreglo con Bukebú. ¿Cómo? Son unos cuantos. ¿Deventicuantos barcos le llenan de policía? Para cuánto es toda esa cantidad. Yo, según hablé con Lupe Mena, me dijo, mire, ministro, vamos a poner 18 Bukebú. 18 Bukebú, lleno de policía. Sí, va a estar tapado de policía por todos lados. Está bien. Y no va a haber problema en ese aspecto. Pero tenemos confianza en lo que se puede estar... Le agradezco estos minutos, ministro Bonomi. Por favor, por favor. Pero tenemos un contacto directo con el maestro Washington Tavares. Acaba de dar la lista de 26, de la cual va a quedar en 23. Porque hay tres futbolistas que va a haber que eliminar. Y bueno, queremos hacerle algunas preguntas con relación a esta situación. Muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien. Ahora con... ¿Por qué otros países dan ya la lista de 23 y usted siempre da una de 26 para decirle a tres que después no van a ir? Y porque nosotros tenemos ya una estrategia para utilizar. Ustedes los periodistas siempre están inquietos, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que preguntar. Bueno, pero usted hace una suposición de que los demás... No estoy suponiendo. No, no, no. Usted me está preguntando de que los demás dan 23 y por qué uno da 26. Por ejemplo, Brasilia es ya la de 23, ¿no? Acá hay una complicación. Y usted siempre le hace pasar mal a tres que le dice a usted no van. Bueno, ¿por qué pasar mal? ¿Cómo pasan los días que están allá en la concentración? Usted dice que les da un beneficio porque pasan unos días más. Pasan unos días y reciben un sueldo extra. Claro, por ahí venía. ¿Verdad? Entonces usted hace una apreciación, perdóname, con todo el afecto y aprecio que le tengo. Lo único que creo es que hay una realidad que usted no sabe. Nosotros tenemos que... Y así entre nosotros, entre nosotros, no nos escucha nadie. ¿Quiénes serían los tres que usted dejaría afuera de la lista para llevar los 23 que hay que llevar al Mundial? A Suárez, a Cavani y a Muslera. ¿Cómo va a dejar a Suárez afuera de Cavani? ¿Y Muslera? Sí, sí. Ellos están en el primer lugar, en el paraíso. ¿Están en duda todavía? Sí, sí, sí. ¿Suárez, Cavani y Muslera serían los tres que quedan afuera? Sí, ¿y usted tiene algún problema? No, yo no tengo problema. No, no, no. Usted, yo no sé. Me viene con la cara como si fuera un sorprendido, ¿verdad? ¿Y quiénes jugarían en la delantera en lugar de Suárez Cavani, de los que están citados? Digo, yo no sé. Coates y Godín. ¿Qué es para levantar centro? Coates y Godín serían los encargados de generar peligro en el área contraria. Y campaña pasaría a jugar de Bolivia, pasaría a jugar de Bacca. Claro, porque no va a estar Muslera tampoco. Claro. Pero unos líos bárbaros va a armar la línea. Pero bueno, lo que pasa es que uno siempre tiene que tener... ¿O será que usted quiere sorprender a los Bacca? A los efectos de la gente que sepa que nosotros no... Realmente nos deja sorprendido lo que está diciendo el maestro Tabárez. No hacemos la cosa... Que podrían quedar afuera Suárez Cavani y Muslera de la lista. Y bueno, son situaciones. Nosotros sabemos que los futbolistas que vienen al complejo ya tienen un concepto claro de lo que tienen que hacer. Y eso, para nosotros, es una satisfacción. Y creo, finalmente, con mucha confianza de que tenemos todos los elementos sin desviñar a los rivales común para poder ser un buen campeonato. Esa es la expectativa que uno tiene. ¿Tiene chances Uruguay de ser campeón del mundo? Partido, partido. Mire, ¿quiere que le cuente un estudio que hizo un banco suizo? Bueno, sí. Y vio que eso no le erran, ¿no? Sí, sí, sí. Porque eso está la plata que importa. Yo se lo acepto. Mire, un banco suizo, el banco UBS, hizo todo un análisis desarrollado en cuanto a los resultados de los últimos mundiales, de las eliminatorias de todos los países. Y entonces dio más o menos las probabilidades de los países de poder ganar el campeonato del mundo. Los tres primeros, Alemania 24% de probabilidad de ganar este mundial. Brasil 19,8%, está ahí cerquita. Y España 16,1%. ¿Sabe dónde lo puso Uruguay? ¿Dónde lo puso? Uruguay, según el banco suizo de TVS, tiene 1,8% de ganar el campeonato mundial. Este, cálculo de banco. ¿Eh? Cálculo de banco, porque puede estar errado. ¿Ah, está? No, ¿eh? Pero yo prefiero ir de punto y no de banca. Ah, eso está muy bien. Creo que en ese sentido es la filosofía del futbolista uruguayo, ¿eh? Que sabe tener los límites. Pero si nosotros queremos monarca, ¿eh? Queremos reyes. Sí. Aquí en la cancha, tenemos que convocar a uno de los más importantes e intérpretes de tango, de la música ciudadana. Ah, sí, sí, ya. Usted sabe cómo viene con él, ¿eh? Ahora viene ya para trabajar con nosotros. Este, señor Eduardo Reyes. No, 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 yo le digo para que usted sepa. Maestro, permítame un minutito, porque parece que Suárez se enteró de que usted lo tiene ahí medio en duda en la lista y está llamando por teléfono acá al programa. Le dámosle muy buenas tardes a Luis Suárez. ¿Cómo le va, goleador? Bueno, obviamente yo estoy bastante desmoralizado con lo que me acaba de sentir por parte del maestro. Dice que no tiene duda el maestro. No, no puedo hacerlo perfectamente como yo rindo. Y bueno, en ese aspecto yo respeto la posición del maestro. Quédate tranquilo, su duite. ¿Por qué no se va a calentar usted si fuera afuera? Yo lamento, ¿eh? Pero te tengo que decir que te he visto demasiado cansado y el rendimiento... Ah, por ahí viene, por... Bueno, obviamente él tiene todo el elemento de jueza suficiente como para poder tomar las determinaciones del caso, ¿no? Obviamente que uno tiene confianza, tendría confianza, pero bueno, nosotros respetamos... Va a tener que esmerarse ahí en las prácticas, Suárez, porque si no el maestro va a estar afuera, ¿eh? Perdón, ¿cuántos goles tendría que hacer en las prácticas? 400 goles para que... ¿Cómo? ¿400 goles de aquí al mes que viene? Sí, bueno. Un mes queda. Sí, bueno, pero hay que tratar de sumar goles como para que se den las circunstancias esas. Yo lo tengo que dejar porque lo voy a recibir después al cantante. Me encanta cómo canta. Bueno, vamos a tener acá un cierre con tango esta... Un cierre zip con tango, ¿verdad? Exactamente. Maestro, le agradezco estos minutos. Por favor. También a Luis Suárez, que estuvo con nosotros. Bueno, no, no... También a usted, Ministro Bonomi, gracias por haber estado estos segundos con nosotros. Y también al contador Danilo Astori, le agradecemos que haya estado... Por favor, por favor. ... estos segundos con nosotros. Nos tenemos que ir a la siguiente pausa y ya tenemos al segundo invitado de la tarde... ...aquí presente en el mercado agrícola. En minutos continuamos con Rubino y diez más.